Vas a decirme que estás bajando el telón de nuestra historia Que has concluido que no soy quien te hace falta Que hoy te marchas con quien tú crees va mi madre Voy a decirte que está de más hacer la lista de las cosas Que poco a poco me volvieron tan celoso Pero que en ti deposite mis esperanzas Voy a morir o no Eso depende de dos cosas esenciales Una es que vuelvas a mi lado para amarme La otra es que Dios me haga el milagro de olvidarte Vas a decir que no Que has encontrado alguien que no va a celarte Que no es factible que ni vuelvas a fijarte Solo me queda orar a Dios pa' superarte Dice ¿Quién soy yo? Héctor Fuentes Siento morirme ahora que haces tus maletas con firmeza Llévas en ellas en mil trozos mis anhelos Que uno a uno van clavándose en mi alma Voy a morir o no Eso depende de dos cosas esenciales Una es que vuelvas a mi lado para amarme La otra es que Dios me haga el milagro de olvidarte Vas a decir que no Que has encontrado alguien que no va a celarte Que no es factible que ni vuelvas a fijarte Solo me queda orar a Dios pa' superarte Voy a morir o no